Bueno amigos, nos encontramos en la Plaza de Armas de Concepción, en la gira de la Teletón. Tercer año consecutivo que venimos aquí. Y tuve que traer a esta cabra chica gritona que tanto que me lesió. No, yo no soy cabra chica gritona. Solamente quise venir a apoyar a esta gran causa para que todos apoyen también. Y vine a ver a la Tonka Tobisic, obvio, todo el rato. Bueno, desde allí, desde la Plaza de Armas le decimos... ¡Vengan, acompáñennos! Bueno amigos, estamos con Violeta Hinojosa. Ella es la encargada del Instituto de Teletón aquí en Concepción. Hola, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, pues muy feliz con toda esta hermosa fiesta. ¿Qué esperas para este evento de la Teletón? Bueno, esperamos que sea la mejor Teletón de todos los años. Ah, esperamos que vivremos y que podamos decir al final que la tarea ha sido cumplida y que nuestros niños pueden seguir rehabilitándose. La pregunta del millón, ¿cuánto es la meta de este año? Bueno, tenemos que superar la del año pasado. 13.000 millones de ahí para arriba. Rafa, bienvenido a Concepción. Gracias niños. ¿Qué se esperaba para el show de hoy día? Mucha diversión, mucha entretención, calentar motoros, motoros, motores, ¿ah? ¿Te acuerdas de mí, cierto? Mucho, todos los días. ¿Cómo le viene a regalar unos chupetes de nuestros amigos oficiadores? Ya, fantástico. ¡Ay! No para mí. ¿Cuánto es lo que vas a poner tú para esta Teletón? Yo voy a poner más que la Teletón anterior. ¿Cuánto sería eso? Mucho más que la Teletón anterior. ¿Cuántos Teletones han habido? Estás, estamos en la... ¿Cuántos Teletones? Ya vamos, para la... ¿Número? No, pues se le estoy preguntando. A todos los niños de Planeta Kids, apaguen Planeta Kids y váyanse al Banco de Chile. Gracias. ¿Qué se espera para el show de hoy? Va a estar entretenido, va a estar muy bueno y me imagino que va a haber tanto entusiasmo como ha habido en la otra ciudad donde hemos estado. ¿Cuántas Teletones van? ¿Cuántas son? ¿Se las has visto? No, por eso andaba con un... Ya, tenés que reportar con el dato, pero sí. ¿26? ¿27? 22 Teletones. ¿Viste? Tengo que estudiar más. Un saludo para los niños de Planeta Kids, los espero en esta Teletón, no me fallen. A todos los niños, un besito de Planeta Kids. Empiecen a robarle plata al papá, todos, porque junten platita y vayan a la caja, porque ustedes, niños y jóvenes, somos los que movemos el mundo. Para todos mis pequeños amigos, vamos al banco a decirle al papito que se abroche el cinturón, se lo aprieta un poquito más y vamos a hacer un poco más de colaboración porque se viene difícil, te lo dice la noche. ¡Ay, un saludo grande para Teletón Kids, a todos los niños, por supuesto! Vamos a estar en la Teletón, acuérdense, 28 y 29 de noviembre. ¿Sí? ¿Todo bien? Allí tenemos en exclusiva a Teletín, bailando reggaeton. ¡Manda arriba, que se es como un chén! 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 Sánchez y Camila. ¡Adelante estudios!